¡Ladies and motherfuckers! ¡Ladies and motherfuckers! ¡Ladies and motherfuckers! ¡Sensual! ¿Qué pudo haber hecho en toda su vida? El tirador ya... ¡Oye, me dolió! Entonces, ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo. ¡Ah, sí! De las cámaras. ¡Ya, ya! ¿De qué dije? Ya, ya, ya. Confórtate y sigue con los videos. Y así, o sea, y lo bueno... Fueron dos noticias buenas. La buena fue que me... O sea, que me faltó que la cámara sensualmente y la otra fue que no pude salir en la televisión. ¡Miren! ¡Valente que va a ir! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana está viendo la televisión! ¡Ay! Así que bueno... Alors... ¡Ah, sí! Y le enseñaré una cámara que es esta. Está grande. Está muy grande. esta cámara tiene muchos años, no, su trasero no tiene tantos años, tiene apenas 2 años esta cámara, vean, ahorita que enfoque, vean, como todas estas abejitas llegaron hasta mi pasión, se pueden ver ahí, si funciona, 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 y así que bueno, creo que hasta aquí acabó el video, creo que sí, no sé si pueden ver que no está, no sé si pueden ver la pantallita donde se ve, pero, 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 estoy con mi vida, con la pantallita que me están usando aparte, pero, 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 bueno, seguimos, seguimos, dije, es más, y si te gustó, no, es aquí, es más, si te gustó el video, por favor, dale manita arriba, y si no, también, por favor, porque eso me ayudaría mucho, así que bueno, si te gustó el video, dale manita arriba, y si no, también, y ya sabes que subo un video, mañana va a ser el video largo, porque hoy es, hoy que día es, hoy que día es, hoy que día es, ah, sí, hoy es jueves, supongo que es jueves, pero bueno, si les gustó el video, dale manita arriba, dale like, dale me gusta, y todo como se llame, y aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales, en la descripción, en la descripción, dijimos, en la descripción, así que bueno, dale manita arriba, suscríbete, y adiós, jamana, 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 ya, váyanse para allá, jeje, creo que les haya gustado el video, dale manita arriba, ya sabes, man, adiós,